Al parecer Kylie Jenner se encuentra bastante incómoda con la situación que en este momento está viviendo su pareja Travis Scott y la relación que lleva con el padre de los hijos de Kim Kardashian, el rapero Kanye West. Y es que para nadie es desconocido el drama que en este momento se está viviendo entre Kim Kardashian y Kanye West. El cantante ha estado compartiendo parte de su vida privada y detalles de los problemas que tiene con Kim en su cuenta de Instagram con todos sus fans. Y esto pues no ha sido bien visto por su ex esposa Kim Kardashian. Ahora Kylie Jenner se encuentra, como decirlo, entre la espada y la pared. Esto después de que Travis Scott no solamente no quiere enfriar la relación con su amigo Kanye West, sino incluso esté saliendo de fiesta con él. Al parecer, y según informó el portal de noticias Hollywood Live, Kylie se encuentra realmente molesta y preocupada porque Travis Scott está saliendo de fiesta con Kanye. Y no solo ella, incluso su mami Kris Jenner también se encuentra molesta. Y es que como todos ustedes sabrán, a principios de este mes, Travis Scott y Kylie Jenner dieron la bienvenida a su segundo hijo. Ahora una fuente cercana a ellos ha revelado a Hollywood Live, como te dije, que Kylie Jenner está molesta porque Travis y Kanye siguen siendo muy buenos amigos. La fuente dijo, Kylie le pidió a Travis que se quedara con ella y con los niños después de haber dado a luz. Sin embargo, él le dijo que necesitaba salir y desahogarse y celebrar el nacimiento de su nuevo hijo. Y bueno, ella entendió que en los últimos días ha estado muy estresado. La fuente también afirmó, Kylie sabía que la principal razón por la que Travis iba a salir es para apoyar a Kanye, ya que considera que está pasando por un mal momento. Por lo que se encuentra indecisa sobre qué hacer con esta situación. Sobre todo por todo lo que está pasando entre su hermana mayor Kim Kardashian y el padre de sus hijos en este momento. Y es que aunque Kylie le guarda un cariño enorme a Kanye West y lo considera todavía parte de la familia, aunque ya no viva con Kim Kardashian, esto no impide que no sepa cómo actuar puesto que se siente como una traidora al apoyar a Kanye West. Sin embargo, según comentó la fuente, este sentimiento no solamente lo tiene Kylie, sino también lo comparte con su mami Kris Jenner, quien está molesta con Travis por salir de fiesta con Kanye West en medio del proceso de divorcio de Kim Kardashian. La fuente reveló que a Kris no le gustó para nada el ver que Kanye y Travis sean tan unidos. Además dijo, si quería celebrar el nacimiento de su hijo, debería de haberlo hecho en casa al lado de Kylie, la madre de su pequeño y de su hijo, en lugar de irse de fiesta por Los Ángeles, sobre todo en este momento en los que nos encontramos en plena pandemia. La fuente también agregó, Kris no está muy contenta con que Travis esté pasando el tiempo libre que tiene al lado de Kanye con la situación que están viviendo. Todos en el clan Kardashian están apoyando a Kim lo más que pueden en medio de este drama del divorcio y sienten que Kanye tan solo está actuando de mala manera y con dolo, por lo que esperan que Travis simplemente se aleje de él al menos por un tiempo. La fuente concluyó diciendo, Kris desearía que Travis dirigiera su lealtad hacia su familia y simplemente diera un paso hacia atrás y pasara más tiempo en casa de Kylie con sus pequeños que de fiesta con Kanye West. Ahora sí, a mí me encantaría saber qué piensas sobre el hecho de que Kylie Jenner esté molesta con Travis, ¿realmente crees que no le haya gustado el hecho de que se fuera de fiesta con Kanye o simplemente el hecho de que se fuera de fiesta y la dejara sola cuidando a los pequeños?